Hola, soy Juan Pablo Bravo, infografista y diseñador periodístico. A continuación, hablaremos sobre la creación y el desarrollo de infografía digital. Estos contenidos están separados en cuatro módulos. Introducción al diseño de infografía, herramientas de diseño, desarrollo de publicaciones digitales y desarrollo de publicaciones multiplataformas. Introducción al diseño de infografía. La infografía es una representación visual, gráfica o una información. Nos permite comunicar, entregar y dar a conocer información de una forma más clara. En conjunto con distintos recursos gráficos, es además atractiva. Una infografía agrupa por una parte el trabajo con la información y en otro, decisiones de diseño que utilizan distintos recursos gráficos que nos ayudan a presentar información. Recursos como mapas, gráficos estadísticos, esquemas, diagramas, ilustraciones, fotografías, videos, animaciones, entre otros. La finalidad de una infografía es que la información sea comprendida de la mejor manera. Es decir, que el lector no deba descifrar una información. Por el contrario, nuestro trabajo con la información va a ayudar a que el lector pueda ver, leer, entender y comprender el mensaje correctamente. Para esto, nos apoyamos en el proceso sistémico de comunicación. Este esquema se compone de un emisor, mensaje y receptor. Nosotros somos el emisor y somos los encargados de diseñar el canal por el cual el mensaje llegará al receptor, es decir, el lector usuario. Estamos a cargo del comienzo del sistema y para todo el desarrollo debemos estudiar y conocer al receptor. El diseño y la forma de comunicar se planifican y realizan una vez que el receptor está definido y claro. Para ello, nos podemos hacer distintas preguntas. Entre ellas, ¿a quién va dirigida nuestra infografía? ¿Quién va a ser nuestro lector usuario? Podemos, por ejemplo, identificar en qué nivel etario se encuentra nuestro lector. Pueden ser niños, jóvenes, adultos o adultos mayores. Cada uno de estos grupos es muy diferente y el tener en cuenta esto nos ayudará a determinar de qué forma diseñaremos nuestra infografía. Es muy distinto diseñar para niños o para adultos. Cada grupo nos ayuda a definir cómo se debe trabajar la información. Y cómo se presenta gráficamente. Y también en qué soporte. Por otro lado, podemos definir a nuestro lector según su nivel de conocimiento sobre un tema en específico. Podemos, por ejemplo, definirlo como que no sabe. Y esto es porque la información que le estamos presentando es nueva. Y sabemos que el lector no la conoce. También podemos definirlo como sabe poco. En este caso, entendemos que la infografía tiene como objetivo aclarar o enseñar una información. Es decir, el lector tiene una idea o poca información como base. Por lo que la infografía debe ser informativa. Completar y dejar en claro el contenido presentado. En los dos últimos niveles, sabe mucho y experto es, por ejemplo, realizar una infografía para una publicación especializada. O que los lectores tienen bastante información sobre el tema. En este caso, el aporte de una infografía puede ser el cómo visualizar esta información. Es decir, la forma en que se presenta puede generar en el lector una nueva forma de enfrentarse al tema. Generando posibles nuevas lecturas, la identificación de patrones, etc. Uno de los objetivos de la infografía es también acelerar la comprensión de la información entregada. Es decir, acortar el tiempo que toma en entender y comprender el mensaje entregado. Existen distintas maneras de entregar un mensaje. Por ejemplo, puede ser de forma oral, escrita o gráfica. Y es en este último donde se puede entender el aporte que tiene el graficar una información. Realicemos un ejemplo. Utilizando la primera forma de escrita, les entregaré un mensaje de forma verbal. Esta información es sobre un indicador que tiene una variación en el tiempo. La cifra del mes de enero fue de 124,1. En febrero fue de 142,3. En marzo, 129,5. En abril, de 90,9. Y en mayo, la cifra fue de 172,6. Entonces, ya entregada la información, yo les pregunto. ¿Cuál fue el mes que tuvo la cifra más alta? O por el contrario, ¿qué mes tuvo el indicador más bajo? Si nos damos cuenta, nos resulta complicado comprender y retener la información que nos entregan de esta manera. Aunque estamos acostumbrados a recibir mensajes de esta forma, ya sean presentaciones o conferencias, por ejemplo, gubernamentales, institucionales o empresariales, La verdad es que es complejo entender las cifras cuando se comunican de esta forma. Un siguiente paso sería presentar esta información, pero ahora de forma escrita, en un párrafo. Pero aún resulta complejo. La infografía requiere de trabajar tanto la información como el diseño. Significa entender los datos que estamos entregando y cómo podemos aportar de una manera gráfica para que esta información se entienda. Entonces, un siguiente paso sería despojar a este párrafo de artículos, conjunciones, preposiciones y signos de puntuación, para mostrarlo de una forma tabulada. Esta forma de mostrar una información es más clara y directa al presentar cifras. Pero aún no nos ayuda a comprender variaciones, tendencias, cuál es el mayor o menor indicador. Es necesario definir el objetivo. Yo no quiero que el lector descifre cada uno de los números, sino que quiero que entienda la noticia, la información, el mensaje. Si subió o bajó, por ejemplo, la benzina, el pasaje del transporte o el precio del pan. Al presentar una información en una cifra, esta se compone de distintos elementos como unidades, decenas, centenas, decimales y porcentajes. Es un exceso de información presentar una gran cantidad de cifras, dejando al lector que tenga que bucear y encontrar las cifras que son más importantes, como el mayor o el menor. Entonces, si aplicamos un recurso gráfico, como son los gráficos estadísticos, nos damos cuenta que podemos hacer más directa la entrega del mensaje. En este primer ejemplo, es fácil identificar el mayor y menor, pero no así la cifra exacta. Si es importante conocer la cifra, entonces podemos pasar al siguiente ejemplo, donde ubicamos entonces los números sobre las barras verticales. Un siguiente paso sería incorporar a este gráfico decisiones de diseño, como el uso del color o tonalidades, jerarquía y trabajar además con la tipografía. Ahora es posible identificar rápidamente la mayor cifra y también la menor. Si nos damos cuenta de los distintos ejemplos mostrados, hemos disminuido el tiempo en que se entiende una información técnica y hemos aumentado las decisiones gráficas y manejo de la información. A continuación, quiero compartir con ustedes dos citas que me parecen muy importantes en la definición de lo que es y lo que realiza la infografía. La primera es de Alberto Cairo, experto en infografía, que nos dice que organiza la información de forma más efectiva y amable para acelerar la comprensión y mejorar la lectura. Da forma a lo caótico e incomprensible debido a la complejidad de la información. Si se fijan, esta cita incluye palabras muy amigables y cercanas, como organizar y mejorar. Por otro lado, Valero Sancho, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos dice que es una aportación informativa realizada con elementos icónicos y tipográficos que permite o facilita la comprensión de los acontecimientos. Toda infografía se compone de dos partes, información y diseño. Ambas partes deben trabajar en conjunto como un todo sistémico, es decir, deben mantener un balance y coherencia entre sus dos partes. Existen distintos tipos de infografía según su nivel de complejidad, definido por un objetivo específico. Una infografía de menor complejidad tiene como objetivo que se entienda su contenido a través de una lectura rápida, clara y precisa. Esto se da principalmente a través de una sola lectura. Son infografías también de menor tamaño. Por otra parte, tenemos infografías de mayor complejidad, cuyo objetivo es la exploración de la información por parte del lector. Esto sucede en mayor tiempo y a través de múltiples lecturas. Este tipo de infografía incluye simbología e instrucciones de cómo leer la gráfica. Este ejemplo nos muestra cómo han sido las elecciones presidenciales y sus candidatos de los últimos 30 años. Son de mayor tamaño y funcionan como una gráfica de consulta, ya que el lector puede ver su contenido varias veces y no necesariamente de forma lineal o con un recorrido específico. En este caso, esta infografía nos presenta información sobre 30 pintores y sus obras. La infografía, entonces, es una herramienta de comunicación que nos permite presentar información de forma clara y atractiva, facilitar y acelerar la comprensión, enriquecer la información presentada y presentar de forma didáctica una información. Acá aparece un concepto muy importante, lo didáctico. Didáctico es hacer cercana, amigable y entendible una información. Es hacerse cargo de que el lector realmente comprenda un dato, una cifra, etc. Para ello utilizamos distintos recursos. Uno de ellos es la comparación, que puede ser de forma escrita o gráfica. De forma escrita, sería, por ejemplo, decir que en la construcción de un edificio, se utilizarán 20.000 metros cúbicos de hormigón, lo que equivale a, por ejemplo, dos estadios nacionales. De esta forma, la cifra se hace más cercana y entendible. De forma gráfica, sería, si hablamos de lo alto de un edificio, debemos compararlo con otra estructura o elemento conocido. Si hablamos del largo de una ballena, podemos entonces decir, equivale a dos buses de pasajeros. Un buen ejemplo fue lo realizado por la NASA. Ellos publicaron este dibujo que muestra el recorrido que los astronautas de la misión Apolo 11 realizaron sobre la superficie lunar. Sobre el dibujo se encuentra en color oscuro el módulo lunar y a la derecha una línea horizontal que nos indica la escala. Aunque es correcto lo que nos presentan, no es tan didáctico, no es tan cercano. Una genial solución fue que sobre esta imagen superpusieron la imagen de una cancha de fútbol. Ahora, más que centrarnos en las cifras para entender lo recorrido, nos centramos en la imagen de la cancha, que nos da una escala y tamaño cercano para comprender la información que nos están entregando. En el siguiente módulo, hablaremos sobre las herramientas de diseño que son parte fundamental del diseño de una infografía.